Nada, huya, y grábame, yo nunca voy a entrar con el estudio. Prende, te voy, prende esta vaina a hablar. Te voy a contar mi historia. Letera, coño, tan sin dona que es. Me encanta la cingadera todo el tiempo. Siempre quise ser una put, siempre, siempre quise ser una put. Siempre, siempre quise ser una put, siempre, siempre quise ser una put. Uh, 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 uh. Siempre quise hacer una pú. Siempre, siempre quise hacer una pú. Uh, 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 uh. Siempre quise hacer una pú. ¿Cómo? Siempre, siempre quise hacer una pú. ¿Qué? Uh, 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 uh. Y si tú la vieras, como ella se exhibe. No le importa nada, sin cadena, es una killer. Ella usa falda sin falta y es una fres, fres. Mucho maquillaje, mucho gel y mucho brillo. Ella rola Philly, hasta mira con las testes. Le carta la pala y la pesco su receta. Ella cabecea a los tilos talibana. Le mete a Kipi, pero prefiere a Mangola. Se pasa en la disco, suelta todo, todo va a lo Whippy. Le quita a los gatos, gato, vista a sus amigas. Ella se pasa con un combo de bandillera. Eso significa que ella es una guerrillera. No rompe la biblioteca. Ya yo estoy desesperado, ya. Y no, no puedo esperar. Así que dame, dame, dame de esa. Que esto es la guama, chuca, chuca. Tú me lo tienes para. Y no es el corazón de velar. Contigo es sólo para bajar el queso. Yo no escatimaba, yo me montaba en el auto que fue. Desde chiquita a trancuera. ¿Dónde tú aprendiste? Canta bellaquea. Es que mi mamá singaba donde quiero. Déjame chuliarte. Déjame chuliarte. Hombre no quiere pirarme como media. Déjame chuliarte. Déjame chuliarte. Déjame chuliarte. Tan fina y tan rica y eres en garamplete. Déjame chuliarte. Déjame chuliarte. Hombre no quiere pirarme como media. Déjame chuliarte. Déjame chuliarte. Déjame chuliarte. Tan rica y tan dura y eres en garamplete. Siempre quise hacer una putd. Siempre me ha gustado la losadera. ¡Si! Tú la has el culo. ¿Y qué tú quieres hacer? A romper la biblioteca. ¿Y tú quién nace? No, pero que yo solita los ríos tres. Dime cuánto son, 20, 30, 40. ¿Será que ya tú perdí sin la cuenta? En verdad que eso ni cuenta. Mamita, ¿qué vamos a hacer? Espera, dinoteca. Uhhh. Me huele a que ese gistrín le bajó mi bling bling. Oh, será mi swing de pomal sin usar bing bing. Por eso siempre ando con el histerín. Pero se te olvidó el Lady Spitz. Tic, tic, tic. Siempre quise hacer una put. Siempre quise hacer una put. Siempre quise ser una put, siempre, siempre quise ser una put Sí, tú dadas a ver Una lisa de la 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 lisa Masacre musical, Mr. Green, D.J. Young, Dexter, yo, eh, Randy, je, je, je. ¿Qué tú te crees? ¿Qué te haces acabar? D.J. Young, uh, yeah. D.J. Young, uh, yeah. Como rompe la biblioteca, neta, neta, neta.